¿Tú se has sentido ahí en el cuerpo de bomberos alguna discriminación? No, la verdad lo que son nuestros jefes, a mí me dieron la oportunidad de entrar, la verdad se los agradezco mucho y siempre hay mucho compañerismo ahí, tanto con los jefes, con los compañeros de nosotros. ¿En la policía? En la policía sí, en la policía sí se le da la oportunidad muy poco a la mujer, va más el varón, adelante. ¿Pero no será un poco también por protección? Porque mira, por ejemplo, yo creo que somos de la misma estatura, ya como crecieron ahora las chamacas, ya somos chaparras, pues de alguna manera un empujón en enfrentarte a estos delincuentes, el hecho de que, bueno, pues el hombre policía todavía tiene a la señora en la casa, que se va a quedar con los hijos y le dan un balazo, pero si te lo dan a ti y tus hijos se van a quedar solos. Entonces, bueno, yo me pregunto, ¿esto tendrá que ver realmente con una discriminación o también hay en el fondo sensibilidad para protegerlas? De cierta manera, sí, sí hay la sensibilidad del varón de decir, bueno, eres mujer y mejor tú te quedas. Sí, en un operativo peligroso. Sí, siempre va adelante el varón, es el que guía, es el que va a enfrentar. Y nosotras, pero también nosotras las mujeres debemos de participar. Digo, yo no me he sentido que no pueda yo participar porque soy mujer. No. A nosotros nos dan una academia donde dicen, bueno, si tú elegiste ese trabajo es porque puedes. Y sabes a lo que te estás arriesgando. Entonces, pues también podemos participar, quizás no de una manera directa, pero sí podemos organizar cómo se van a ir dando los enfrentamientos. O atender a las mujeres cuando son víctimas o conformar a otro grupo. Ahí es donde entra más la mujer. Por ejemplo, una mujer se va a enfrentar con otra mujer. Nosotros en la policía así lo pasamos. A mí te va a ir mal porque no tienes de dónde te jalotea. De hecho, me jalotean mis pelos. De hecho, en la policía no se permiten cadenas, no se permiten aretes largos. Y el cabello recogido completamente, si no te gusta cortártelo, completamente recogido. ¿Por qué es donde, pues, sí, ahí nos agarran, ¿no? Si lo traes agarrado, te agarran de la cola. Sí, o de los aléctricos. Bueno, yo pienso que sí ha habido un poco de machismo de parte del hombre porque ellos sí quieren estar primero. Yo trabajé muchos años en Sambors y yo era cocinera B y había otra cocinera y ponen a un cocinero. No, es mejor él. Y eran borrachos. Entonces, yo le decía al gerente, ¿por qué no nos das la oportunidad de avanzar nosotras? Si nosotros nunca te faltamos. Siempre estamos puntuales. Y tenemos hijos, ¿eh? Porque yo tenía a mi hijo o varón pequeño. Y yo veía cómo la hacía, pero estaba puntual en mi trabajo. Entonces, yo creo que a la mujer le hace falta creérsela que se lo merece. Y me merezco estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque puedo. Pero como luego somos tímidas y no hablamos porque, ay, me voy a correr el jefe si le digo algo, es ahí donde la mujer se hace chiquita, ¿no? Bueno, yo soy pequeña, pero se hace más chiquita.